A pesar del enérgico anuncio, esta mañana decenas de migrantes continuaban entregándose a las autoridades en esta frontera de California. Pero en 1958 millas de frontera entre México y los Estados Unidos, estos inmigrantes están enfrentando a una nueva realidad, que está acabando con los sueños de muchos migrantes en busca de asilo político, y llevando a muchos como esta mujer rescatada en este muro de San Isidro a buscar rutas más peligrosas. Que por tema de campaña política esperemos en Dios que se reflexione. Teniendo en cuenta que los esfuerzos para uno llegar hasta acá son bien grandes. La nueva medida diseñada para disminuir y controlar el flujo irregular que se vio de forma masiva en meses pasados en ciudades fronterizas como Eagle Pass, prohíbe o hace más difícil el proceso a los inmigrantes que crucen irregularmente esta frontera para pedir y recibir asilo. Además, otorga mayor poder discrecional a los agentes de inmigración para deportar en cuestión de horas a aquellos que no tengan una base legal contundente para permanecer en el país. Tenemos que afianzar las consecuencias para las personas que no tienen reclamos legítimos de protección, y eso es lo que busca esta acción decisiva. Antes de esta polémica medida, los solicitantes de asilo tenían permitido esperar la resolución de sus casos hasta años con un permiso de trabajo. En verdad no esperamos que el presidente tomara esas acciones que casi son similares a las acciones del expresidente Donald Trump. El cierre de la frontera se producirá cuando los encuentros irregulares sean mayor a los 2.500 diarios y hasta que se reduzcan a 1.500 por 7 días consecutivos. El expresidente Donald Trump y candidato republicano a la presidencia, adelantándose que ganará las elecciones, dijo en sus redes sociales que la crisis terminará el 20 de enero del 2025. Hay millones de personas que están aquí y nosotros como ciudadanos estamos pagando ese costo. Él sabe eso. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que durante tres años el presidente ha mentido sobre la existencia de la crisis en la frontera, echando la culpa al Congreso, y ahora se contradice al emitir una acción ejecutiva irresponsable meses antes del día de las elecciones. Inmigrantes que cruzaron de manera irregular la frontera en busca de asilo político han comenzado ya a ser arrestados en las fronteras de California, Arizona, Nuevo México y Texas. La Unión de Libertades Civiles ha dicho que está estudiando todas las maneras legales para poder detener esta medida. En Igo Paz, Texas, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.